Tarde de mañana, miran que ya amaneció Quisiera ser solecito, para entrear por tu ventana Y darte los bañanitos, a posadito en tu cama Quisiera ser un San Juan, quisiera ser un San Pedro Para venirte a cantar, con la música del cielo Con jardines y flores, este día hoy adornado Hoy por ser día de sus santos, que venimos a cantar ¡Gracias! Con gusto, señores, este día de placer tan dichoso Que su santo se encuentre disposo, cuando esquilo tu piel y corazón Vive feliz en el mundo, y que nadie perturbe tu mente Tenemos un amor en la frente, sus santos y sus flores del mar ¡Gracias! ¡Sí! 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 Por eso ya me falló ¡Sí! Me voy a poner unas chancas porque siento que no caigo ¡Sí! ¡Sí! Y que te despedirás los Un día en la prenda que adoro Le he perdido Hace mucho que la había visto, ¿verdad? Había habido, ¿no? La Lua Pagotía ya tiene muchos años Hola, Juan Sí, yo me acuerdo de este año ¿Su esposa? Hola, señora, mucho gusto Hola, mucho gusto Gracias por venir Gracias a ustedes por venir Gracias por venir Gracias por invitarme Ya pasó Gracias por venir 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 Gracias Gracias por venir Gracias Gracias por venir Gracias por venir Gracias por venir Gracias 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 Pongalas atrás a un carito Gracias 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 Gracias